Bienvenidos a nuestro segundo sorteo del día, querido Jorge, damos las buenas tardes, ya que hoy es sábado 10 de agosto del 2024, cuando remarcan las tres en punto. Te saluda Vigay Robelo. Espero que estés listo porque damos inicio a la diversión pegando y ganando junto a Pega3. Te deseo mucha suerte porque conoceremos esos tres números afortunados. Atentos, atentos y con tu boleto en mano, porque tu primer número es 30. Tu segundo número, atentos, 60. Tu tercer y decisivo número ganador es 61. Tus números ganadores para esta tarde en Pega3 son 30, 60 y 61. Espero que estés listo porque es momento de ganar a Locatracho junto a premiados. Te deseo mucha suerte porque conoceremos esos dos números afortunados. Atentos, porque en tu primera posición, tu primer dígito es 6. Tu segundo dígito, 5. Tu número ganador es el 65 con su catrachada Perico. En tu segunda posición, tu primer dígito es 7. Tu segundo dígito, 5. Tu número ganador es el 75 con su catrachada Malia. Tus números ganadores para esta tarde en premiados son posición 1, 65. Posición 2, 75. Muchas felicidades y espero que estés listo porque es momento de ganar mucho más junto a Pega3. Espero que tengas tu boleto en mano porque conoceremos esos tres dígitos que forman tu número ganador. Atentos, porque tu primer dígito es 9. Tu segundo dígito, 6. Tu tercer y decisivo dígito ganador es 0. Tu número ganador para Juga3 es 960. Muchas felicidades y espero que estés listo porque es momento de hacer de tus sueños una realidad junto a Ana. Muchísimas gracias, Abby. Buenas tardes, jugadores. Espero estén listos para conocer ese número afortunado en diaria. Pero antes, déjenme agradecerle la presencia de nuestro notario, quien certificará cada uno de nuestros sorteos. Ahora sí, acompáñenme a incorporar las esperas al juego. Y mientras estas se mezclan, déjenme recordarles que hoy es noche millonaria y su monto está en 6 millones de lempiras con su jugada doble. Así que vos, ¿qué esperas para adquirir tu boleto en loto.hn o en cualquiera de nuestros más de 3,500 puntos de venta loto a nivel nacional? Ahora sí, pasamos a conocer este primer dígito que forma tu número ganador en diaria. Y este es 3. Este es segundo dígito. Y si eres jugador para más uno, conoceremos este número afortunado. Y este es... Muchísima suerte. Porque este es el uno. Con gusto, repito, los números ganadores. Para diaria, 37. Con su símbolo de sueño, suerte. Para MultiX, jugada gratis. Para más uno, 37 más uno. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Recuerden que tienen una cita con nosotros a las 9 en punto para convertirse en el próximo millonario del país. Así es, espero que hayan sido muchos los ganadores en esta tarde. Loto, te cambia la vida.